Bueno, este caso nos lo envía Víctor González, y Víctor nos dice que él tiene un grupo de vecinos que se vieron en la necesidad de reunirse para buscar algunos presupuestos y mandar arreglar los ascensores de su edificio que tenían más de un año que estaban averiados. Y justamente ya iban adelante con esa reparación. Y ellos, sin notificar al grupo, perdón, ellos ya venían adelante. De repente un grupo de propietarios que fueron elegidos miembros de la Junta de Condominio asumieron la reparación sin notificar al grupo, sin tomar en consideración que este grupo de vecinos ya habían adelantado. Pero a la fecha ellos no se han juramentado. No sea como que concretado de una vez entre la entrega de la gestión del condominio anterior y la nueva Junta de Condominio, que está recién elegida, pero que él dice que no se han juramentado. Él quiere saber qué hacer, si ellos pueden culminar su trabajo, si tienen que paralizarse y esperar que la nueva Junta se haga cargo. ¿Qué sería lo más recomendable para ellos? Víctor, fíjate, aquí vamos a hablar de dos temas importantes que vale la pena mencionar. El primero, cómo se efectúan esos gastos o esas obras de urgente conservación para que la comunidad de copropietarios esté obligada a reembolsársela. Porque ciertamente el artículo 21 dice que el administrador o cualquiera de los propietarios puede ejecutar actos cuando estos son de urgente conservación y el resto de los vecinos, de los propietarios, tienen la obligación o ellos tienen el derecho a requerir que los demás hagan un pago proporcional de esos gastos hechos, siempre y cuando haya unas justificaciones pertinentes. Entonces, fíjate, si ese grupo de vecinos tuvo la autorización de la comunidad de copropietarios inicialmente o tuvo la autorización de la Junta de Condominios para empezar a crear una suerte de comisión y hacerse cargo de esa reparación que ha sido pública a la luz de todos los vecinos que todos han podido intervenir en la elección del presupuesto, en la elección además de la empresa que va a hacer ese trabajo. Si eso ha sido lo suficientemente transparente y ya ustedes han hecho un desembolso de algún dinero o ya han comprometido con una empresa alguna, han hecho algún compromiso económico, pues lo ideal y lo lógico es que esto siga. ¿Por qué? Porque tienen la aprobación de la comunidad de copropietarios, porque tienen el visto bueno de la anterior Junta de Condominios y pueden seguirlo. Lo que tienen es que justamente convocar una asamblea o pedir una convocatoria de asamblea para normalizar y regularizar esto. Eso por una parte, porque está previsto en la ley y sobre todo cuando tiene un ascensor más de un año, existen personas con problemas de salud, con problemas de movilidad y esto puede ser considerado un acto de emergencia. Claro, han tenido un tiempo para poder elegir quién es el proveedor, de qué manera se va a hacer. Se han convertido en una suerte de comisión de trabajo para resolverlo en el ascensor. Pero esto tienen que hacerlo de cara a la comunidad, con aprobación de la comunidad y no puede hacerse de forma clandestina, por decirlo de alguna manera. Lo que yo haría sería validar la aprobación por parte de la comunidad de estos trabajos que esta comisión está haciendo. Eso por una parte. Y por la otra parte, aclarar estos términos de que la nueva Junta de Condominios no se ha juramentado y la anterior no ha entregado informe de gestión ante la asamblea. Vamos a aclarar esto. La Junta de Condominios no necesita juramentarse para poder tener validez. Simplemente lo que hay que hacer es elección, convocar a asamblea para que ocurran dos cosas importantes. Primera, que la Junta de Condominios que está entregando funciones haga entrega de su informe de gestión si se ha autogestionado o que lo haga el administrador en caso de que tenga el cargo vigente y se ha hecho cargo de la administración. Ese es el requisito que pide la ley. Y en segundo lugar, que haya sido elegido en la asamblea. Una vez que se ha elegido en la asamblea de la nueva Junta de Condominios, ese mismo día entra en funciones. No hace falta juramentación, sino simplemente la voluntad manifestada por la comunidad de los propietarios en esa asamblea que ha sido válidamente convocada, que se ha levantado un acta en el libro de acuerdos y se ha notificado al resto de la comunidad. Eso es suficiente. Pero si ya ustedes han tenido la aprobación de la Junta de Condominios que está saliendo de funciones, pues simplemente lo que tienen es que seguir adelante con esos trabajos, hacerlo saber a la comunidad. Porque en materia de comunidad lo que no se comunica no existe y es importante hacerlo ver. Así que esa es nuestra recomendación en este caso. Y además que tengan la aprobación, el apoyo de todos los propietarios para que, entre todos, busquen una mejor salida y una mejor solución a este tema tan álgido como es la ausencia de un ascensor. ¡Gracias!